Decía el día pasado, esto va en detrimento de quienes aportan beneficio al Estado Dominicano. La pérdida de los comerciantes, los que venden productos agrícolas perdieron mucho también. En la particular yo lo veo bien. Entonces ellos no tienen un modo de poder realmente comprar lo que necesitan, los materiales de primera necesidad. Y el desorden que hay en Haití con esas bandas criminales que lo hacen pagar, donde quiera que ellos pasen tienen que pagar un peaje. Entonces realmente nosotros estamos vendiendo muy caro aquí. Los productos, el dinero de ellos está muy caro también. Y donde quiera que ellos pasen tienen que pagar, no van a venir más. Se necesita que tomen el control de las puertas, pero yo tengo fe en el muro. Quiero que el gobierno se ponga en los precios, que esto está pérrimo, los precios están acabando con los pobres. Yo pude la gente, los negocios están aglomerados de personas. Gracias por ver el video